Y bueno, ahora que la hija de Jenny Rivera, Jackie Rivera, quedó al frente de Jenny Rivera Enterprises, la empresa de Jenny, como alba sea, de primera mano y en exclusiva, familiares de Jorge Sánchez, mejor conocido como Gigi, quien fuera su estilista, el estilista de Jenny, que lamentablemente falleció junto con ella y su staff en este día trágico, envían un mensaje en exclusiva a través de su abogado. Aquí, vean ustedes qué le dicen a Jackie. El 9 de diciembre del 2012, la tragedia irrumpió de golpe en el mundo de la música regional mexicana. La diva de la banda había muerto. Jenny no iba sola. Esa fatídica madrugada, la tripulación conformada por dos pilotos y cuatro colaboradores de confianza, su abogado, Mario Macías, su publicrelacionista, Arturo Rivera, su maquillista, Jacob, y su estilista, Gigi, jamás volvieron a casa. Hace unos días, familiares de Jorge Sánchez, conocido entonces como Gigi, señalaron que la albacea de Jenny, Rosy Rivera, jamás atendió su petición de una compensación económica. En exclusiva y de primera mano, Alejandro Jiménez, abogado que lleva la demanda, confirma, la familia del estilista jamás ha sido escuchada. Nunca se prestaron al diálogo y parece que ya cambió ahora del albaceazgo, ya lleva a cabo otra persona, de nombre Jackie, en donde yo espero que ahora sí nos atiendan, ahora sí por lo menos tengamos una charla. Y bueno, pues él iba trabajando con ella, ¿por qué? Pues porque lo llevó precisamente a que le maquillara, y a que la arreglara, y que la peinara, y demás cuestiones. Nunca fue liquidado, evidentemente, por la muerte de Jenny. Si bien, tanto Jenny como el resto de los pasajeros fue una víctima también del accidente y se ganó una demanda multimillonaria a favor de todos, no han visto un centavo de eso. Se afincan responsabilidades con la aerolínea y se le dicta sentencia de pago de 10 millones de dólares a cada deudo. Es correcto, es correcto, pero son inejecutables porque la empresa simplemente desapareció, porque no se tomaron las providencias precautorias necesarias para embargar las propiedades de esta empresa que al parecer tenía algunos problemas con la ley, con la justicia en Estados Unidos, y simplemente se quedó la familia sin poder cobrar nada. Por otro lado, la empresa de Jenny Rivera Enterprises tampoco ha saldado los pagos que por obligación debe a la familia de Gigi. Precisamente por las prestaciones laborales que se le quedaron a deber, se le quedaron a deber sueldos que no se le pagaron, por una indemnización y por todas las prestaciones que la ley establece para un trabajador que pierde su libertad en estas condiciones. La demanda está interpuesta, la inconformidad planteada y la posibilidad de un acuerdo también. Hay dos formas de arreglar las cosas, ya sea llegando a un litigio o a través de la amigable composición o de la negociación o de la mediación. Entonces, a través de estas cámaras, pues utilizo el micrófono para hacerle un llamado a la albacea, a quien representa los derechos de Jenny Rivera Enterprises, Jenny Rivera. ¿Es una advertencia amigable? Pues, digamos que sí, porque al final de cuentas están los tribunales para resolver si se tiene o no derecho a ello. Jenny Rivera, el legado y los pendientes. Órale, o sea, que esta parte es bien importante porque como que en el accidente lo que importó fue la muerte de Jenny, evidentemente. Mediáticamente. Pero, exactamente, pero de estas personas que la acompañaban, poco se habló. O sea, al inicio mucho, después se dejó de hablar y al día de hoy, pues hay unos padres que siguen llorándole al hijo, pero también que no han visto económicamente algo que les correspondía. Y platicábamos, que hay dos partes. Por parte, obviamente, de la compañía de aviación, decíamos Starwood Management, donde una jueza en California, ya lo escuchamos, ordena el pago de... 70 millones. 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. ¿Qué pasó? La empresa desaparece, no deja rastro, como dice el abogado, el doctor en Derecho, Alejandro Jiménez, no preven esto y la empresa desaparece. Así es. De esto no se gana nada. ¿Y a quién le cobras? A nadie. O sea, la orden ya estaba por parte de la jueza. Y otra, la indemnización por parte... Pues sí, que se merecen como trabajadores. Claro, porque si bien Jenny es una víctima más de este trágico accidente, ella era la empleadora de estas personas que tenían, lo tenemos que dejar claro, un trabajo de riesgo simplemente por viajar. Y voy a decir este detalle. Yo conocía personalmente a Gigi, supe cuándo se conoció con Jenny en la empresa Televisa, cómo se dio esta relación, cómo él renuncia a su trabajo, que él tenía un trabajo en un matutino de esa empresa y se va a trabajar con Jenny. Él me contaba que no tenía pues seguros de ningún tipo, se le pagaba en cash, platicado por él. Y cuando pasa esto, en el 2017, la familia a mí me busca, buscan entablar esta demanda, intentan contactar, lo tengo que decir así, Rosy, me caes muy bien, Rosy Rivera, pero la contactan y Rosy no les responde, les contesta de que sí leyó esta carta, pero nunca responde legalmente ni a ninguna petición. Y es ahora que ellos están advirtiendo que la demanda continúa y que están apostando a que la nueva administración, ahora en manos de Jackie, haga ahora sí oídos a la situación de decisiones. Lo veo complicado, lo veo complicado porque la gente, una vez que tiene el dinero, no creas que es tan buena onda de darlo, lo veo bien complicado, pero ojalá, porque se lo merece, él se murió trabajando. Es que aparte, exacto, no es una cuestión de buena onda, no, es una cuestión de derecho, o sea, el empleado tiene ciertos derechos y más cuando pierdes la vida trabajando, o sea, si hay accidentes laborales y que tienen que ser indemnizados, sí, estoy de acuerdo, Lalo, pero desafortunadamente hay muchos recovecos legales en eso, entonces van a decir, bueno, es que ya no está Jenny, ya cambió de administración, es una empresa con base en Estados Unidos, no tienen representación en México, ojalá agarren un buen abogado y ojalá a la familia del joven Gigi le paguen lo que le deben. El abogado que tienen es muy bueno, es doctor en derecho, pero además el caso es humano también, no es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión de ese apoyo y de esa relación tan cercana que tenía Jenny para con esa gente que era de su entera confianza y que al momento de sus amigos más cercanos, ¿Por qué no le preguntas a la familia de Arturo Rivera si les pagaron algo? No ha dado declaraciones. O sea, nuestra amiga no va a decir nada. Hermana de Arturo. La hermana de Arturo, Cintia, no les han dado un clavo partido a la mitad. Digo, también van a decir es que no había una cabeza visible en Jenny Rivera en Turprises, no lo sé, pero yo creo lo que está diciendo Adis tiene razón, es de humanidad, es aparte de ley que indefinen a estas personas. Miren, cuando murió Gigi, estaba muy joven y él estaba construyéndole la cocina a su mamá. Esa cocina quedó inconclusa como los sueños, como la vida de todos ellos y Jacob era maquillista y él vivía, la mamá de él vivía en un lugar, un pueblito que no tiene ni siquiera, en ese momento no tenía red telefónica, no había manera de comunicarse con él y tardó tiempo en enterarse de la noticia y tampoco tiene los recursos para pedir una indemnización y es por lo que el abogado apuesta a un diálogo antes de que los tribunales determinen. Ojalá, ojalá, pero muy buena nota. Felicidades Adis. Bueno, pues, pero casi imposible, la verdad. Hijo, lamentablemente.